¿Cómo puedo aprovechar el tiempo? Y yo quería hacer como algo muy práctico. Es enseñarles cómo yo oro. Porque todo lo que tú quieras hacer, alcanzar, decretar, aún preparar el corazón para ese gran sueño o ese propósito por el cual hemos creado. Entonces, yo ayer y hoy pensé en dos temas. Ayer estaba pensando en cómo entender el sueño que Dios tiene para nosotros. Pero al mismo tiempo, ¿cómo orar para que ese sueño sea una realidad? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos orar para que ese sueño sea una realidad? Entonces, cuando aterrizamos aquí en Singapur, todos estaban muy alegres. Porque tuvieron su primera medalla en los olímpicos. Porque Singapur had just conquered their very first gold medal in the Olympics. Muy felices todos. 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 Esta medalla de oro. It's the very first gold medal that Singapur has achieved. Y yo pensaba cómo nos marca en nuestra vida cuando somos infantes o cuando somos adolescentes. Cuando nos inspira un profesor en el colegio o en la universidad. Y cuando un deportista empezamos a admirarlo. Entonces va a ser mi modelo, mi mentor. Y a través de esa inspiración es donde yo voy a conducir y voy a tener como mis desafíos para llegar a tener éxito en esa área. Entonces, ¿qué es lo más extraordinario cuando llegamos a la visión? Es como que el Señor nos hace entender de que seremos instrumentos en sus manos. Y lo que yo entendí era que sentía como si César y yo éramos los únicos, el único matrimonio en esta tierra. I felt as if César, my husband and I were the only couple on this earth. Y me hacía entender que siempre en la historia el Señor escoge un individuo. The Lord always chooses an individual y si prepara su corazón y si ese individuo prepara su corazón el sueño de Dios será engendrado me traía a la mente la vida de Abraham. Y así el Señor traía a mi mente y quisiera que leyéramos en un versículo en el versículo en el capítulo 15 el verso 5 del libro de Génesis. que dice lo siguiente y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia. Entonces siempre el Señor escoge un individuo y pensaba que esta convención es tan propicia porque he visto mucha juventud y si nosotros desde nuestra temprana edad entendemos la misión o lo que el Señor me quiere llevar ahí es cuando yo tengo que preparar mi corazón la Biblia nos habla de Abraham yo sé que todos estamos familiarizados con la vida de Abraham pero Abraham es el prototipo de aquel hombre que tuvo que preparar su corazón para que el sueño de Dios fuera engendrado lo primero que él entendió era que tenía que ser amigo de Dios el ser amigo de Dios se requiere tener tiempo el tener esa relación muy cercana entonces yo pensaba ¿cómo hizo Abraham? lo primero es vaciarse porque por lo general nosotros tenemos nuestros pensamientos nuestros deseos tal vez nos hemos inspirado en nuestros padres en nuestra cultura en todos los roles que están alrededor nuestro y el Señor me mostraba a través de las escrituras que hay un tiempo donde lo que tú pienses lo que tú quieras y lo que tú sientes y lo que tú sientes en sí que constituye tu alma la esencia de tu personalidad en la oración tenemos que vaciarnos y fue lo mismo que vivió Jesús entonces cuando yo empiezo en mi oración yo me siento como Jesús cuando estuve en el Jeximano y el Espíritu Santo me hacía ver que es lo mismo que vivió Abraham cuando el Señor le dijo deja tu tierra tu parentela cuando el Señor deja tu tierra tu cultura todo lo que está a tu alrededor lo que él amaba lo que él deseaba y Jesús nos da esa misma enseñanza entonces cuando el Señor estaba en el Jeximano entonces lo primero que hace Jesús es que le dice Señor es que le dice Señor quisiera tengo deseos no quisiera tomar la copa del sufrimiento pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya y esa es la preparación que debe tener toda persona que quiera ser usada poderosamente por Dios entonces ahí es donde entramos al altar verdadero en ese altar donde podemos ir al lugar santísimo porque es a través del primer derramamiento de la sangre de Jesús entonces lo primero que tenemos que pasar es por ese por ese escalón por decirlo así donde el Señor tiene que quitar de pronto deseos deseos que parecen importantes de pronto un deseo de ir a la universidad deseo de conformar una familia de que seas un profesional de que vayas a una ciudad a iniciar una iglesia que estés en el campo de la política o de la empresa y ahí es cuando nos muestra el Señor el ejemplo de Abraham pero a través de entrar a través de la sangre de Jesús es como que yo me empiezo a vaciar de mí mismo es como el ejemplo también de María cuando se le aparece en ese momento ella tenía como tal vez tenía otros pensamientos de cómo sería su futuro pero en la medida que ella tenía esa relación con el Señor ella se vació y ahí es cuando el Espíritu Santo viene y te da el conocimiento te da el sentir y es cuando el ángel se le aparece y le dice tu misión es esta y le dice tu misión vas a quedar encinta del Espíritu Santo pero ese niño se llamará Jesús y traerá salvación al mundo en ese momento ella dijo pero cómo será eso en ese momento ella pensó pero cómo puede ser un milagro it has to be a miracle dijo el poder del Altísimo vendrá sobre ti he said the power of the Most High will come upon you and the miracle will happen es como que el sueño de Dios pudo ser engendrado en el corazón correcto entonces cuando yo entro a la oración so when I walk into prayer tengo que estar un tiempo aquietando mis pensamientos I need to take a time to be still in my thoughts and that's where I say Lord esta es mi agenda this is my agenda pero hoy te la entrego but today I give my agenda to you so let it not be my will sino la tuya but let your will be done en el caso de Abraham now in Abraham's case Señor it was like Lord quiero estar con mi familia quiero estar en mi tierra quiero hablar mi idioma quiero estar en ese círculo donde estoy habituada pero él fue a ese altar y se vació entonces su corazón se preparó el segundo derramamiento es cuando yo puedo visualizar Abraham visualizó las estrellas pero en el nuevo pacto nosotros tenemos tenemos que visualizar el cuerpo llegado de Jesús y es cuando tú miras a Cristo crucificado y ahí es cuando tú dices Señor si hay algo que tiene que ser sanado hazlo a través de esta oración sana mi mente sana mis emociones sana mi cuerpo sana todo lo que que yo soy heal everything within me y es ese tiempo donde tú tienes que ver a Cristo crucificado so it's a time where you need to see Jesus crucified sus llagas where you have to see his stripe y donde tú dices solo una gota de la sangre va a ser posible va a ser posible que mi espíritu tenga vida que mi alma esté sana y que mi cuerpo tenga esa vitalidad entonces a través de ese tiempo es como que el ADN de Jesús entra en todo mi ser en la vida de ese gran soñador de ese hombre o esa mujer que quiere recibir esa palabra viva de un hombre o una mujer que quiere recibir esa palabra de la vida y eso también lo hizo Abraham por eso Abraham tenía que visualizar él visualizaba las estrellas él pudo entender que tenía que salir de su tienda y cuando salió de esa tienda él tuvo que sentir que venía esa sanidad a su corazón porque él tenía un corazón de padre para que él pudiera ser ese padre de multitudes pero en esa misma oración tú tienes que pasar también cuando ves a Cristo crucificado y ves su corona la corona de espinas esa corona que representa que la maldición de esa conquista que vas a dar que vas a tener esa conquista tiene que tener un sello o se requiere un pago y ese pago es la sangre que el Señor vertió de su cabeza por causa de la corona desde hace tres meses yo empecé a tener una aflicción muy grande en mi salud y no entendía por qué pero la semana pasada hicimos una preinauguración de nuestro lugar donde vamos a tener el auditorio en la ciudad de Miami y cuando César oró de una manera específica yo pude entender que la relación de mi salud de lo que tenía en mi salud de mi aflicción tenía que tener una relación con esa conquista que íbamos a hacer fue bastante conectado con esa conquista que estamos a experiencer en esa nueva propiedad y entonces ese soñador ese conquistador a través de la oración tiene que tener autoridad para que esa sangre sea una realidad en tu vida y en tu campo de conquista es como tener un lot por ejemplo Abraham no podía ver la tierra que iba a conquistar porque había un lot y yo he entendido que cuando estoy en esa etapa de oración es como que ahí tengo que quitar esos lot esos impedimentos y ahí es cuando tengo que aplicar específicamente ese derramamiento de la sangre de Jesús Abraham tuvo que vivir eso pero nosotros ahora a través de nuestra oración específica es donde tú puedes blindar no solamente tu vida no solamente tu vida también tus hijos pero también tus hijos los miembros de tu equipo y a los miembros de tu equipo o a los miembros de nuestra iglesia porque esa sangre protege porque esa sangre protege luego Abraham después de la visualización tenía que esperar un tiempo porque la promesa estaba pero el fruto no había venido y aquí es donde yo veo el cuarto derramamiento el cuarto derramamiento de la sangre de Jesús porque a través de ese derramamiento es cuando tú sientes que las promesas del Señor son ese título ese fundamento esa confianza de que Dios lo que ha dicho Él lo hará aunque las circunstancias digan lo contrario entonces a través de la oración tú tienes que ir a ese momento donde tú te levantas y tú hablas esa promesa que el Señor te haya dado en el caso de Abraham dice yo miro las estrellas son tantas estrellas y así será mi descendencia pero cuando tú vas a la oración tú dices a través de ese derramamiento de la sangre que brotó de su rostro hoy yo siento mi sanidad hoy siento que sus promesas son verdad y que yo soy lo que dice la Biblia y que yo soy lo que dice la Biblia que yo soy entonces Él que dice que tú eres que eres un conquistador que todo lo puede eres a conquistador y tú puedes hacer todas las cosas en Cristo porque Él te fortalece y en ese momento es cuando viene una confianza en tu corazón es cuando empiezas la confianza en tu corazón pero luego viene el derramamiento de la sangre de Jesús de las que vertió de sus manos y es ese tiempo donde tú empiezas a desatar los dones que tú requieres y es un momento donde tú empiezas a activar los dones que tú necesitas para esa misión que Dios te ha dado en el caso de Abraham era el don de la fe y él fue llamado el padre de la fe entonces tú tienes que decir Señor activa los dones que requiero para esa función que yo tengo en el cuerpo de Cristo activa esos dones para que yo sea esa madre como tú quieres que yo sea o esa pastora o esa líder de jóvenes o esa líder de células o esa líder que tú aplicas la sangre que vertió de las manos de Jesús los dones van a ser desatados el don de la profecía el don de la administración el don de la y luego tú tienes que pasar para estar en el lugar correcto y ahí es cuando tú debes aplicar la sangre que el Señor vertió de sus pies sé que hoy el Señor quería que estuviéramos en esta convención que estuviéramos en Singapur porque hoy el Señor quería que nosotros desatáramos esa palabra podemos estar en cualquier otra nación pero cuando tú oras correctamente tú vas a estar con la persona que necesita escuchar ese mensaje con ese hijo que tal vez necesita protección te va a traer a la mente el rostro de ese hijito de ese discípulo y ahí es cuando tú tienes que orar por esa persona por ese discípulo y tú vas a estar también en el lugar correcto entonces a través de los derramamientos de la sangre de Jesús yo puedo tener una oración una oración certera es una oración que abre los cielos es como que tú puedes entrar al lugar santísimo y ahí es donde tú puedes ser amiga de Dios luego viene el derramamiento de lo que el Señor en el momento en que fue traspasado su corazón y es cuando tú dices Señor quiero tener el carácter de Cristo quiero tener la plenitud de tu carácter o sea lo que dice la Biblia lo que era Jesús en su plenitud en otras palabras lo que leemos en la Biblia sobre Jesús en la fullness del Espíritu entonces que dice la Biblia que el Señor tenía generosidad que tenía amor y en el amor no hay temor la misericordia y la verdad siempre lo acompañaron y la verdad que siempre hacía sonreír al Padre Celestial y siempre traía un rato al Padre Celestial todo lo que hacía Jesús era para traer bien a las personas que estaban a su alrededor sanó lepros le dio vista al cielo bendijo a los niños tuvo esa habilidad de llamar esos discípulos de formarlos y luego de enviarlos y ese es el corazón que tuvo Jesús entonces en la oración yo digo Señor quiero tener tu corazón y cuando tú pasas por este proceso en la oración el sueño de Dios viene a ser engendrado porque tienes el corazón correcto y hoy me gustaría que todos pudiéramos orar y así me gustaría que todos pudiéramos orar por eso quería decirles como es que yo oro y así es como yo protejo a mi familia entonces así es como he orado por Sarita el Señor me muestra como de orar por ella o como de orar por mis nietos ahora por un misionero específico y a través de estos derramamientos es como que yo puedo entrar al lugar más cercano donde Dios me puede escuchar porque lo estoy haciendo de una manera correcta y por eso dice la Biblia que por la sangre de Jesús hemos sido redimidos entonces es cuando yo digo esa sangre me abre las cárceles de aquellos que están prisioneros sean personas que sean cercanas so que so que they could come close que 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 become great churches because the blood of Jesus is the most powerful weapon we could have when we're able to say by the blood of Jesus I have been separated onto God it's like God is inviting us to be close to him and we are able to hear him in our spirit but it's through that blood there is no other way by his blood he gives us a new garment it's priestly garments and it's the highest privilege is to be an intercessor that's why Abraham Abraham was a great intercessor when the Lord was going to bring judgment to Sodom and Gomorrah he thought how could I not tell my great friend about what I'm going to do I have to let him know that a time of judgment is coming so when you have that garment that priestly garment it's like you have a heart a heart a heart for your people a heart for your people a heart for your nation and that's what the Lord wants to do because his dream it brings salvation dice la Biblia the Bible tells us that because we walk in his light and because we are in fellowship with one another the blood of Jesus it cleanses us now and continuously so that blood it causes the doors to open it causes us to experience the glory of God by the blood of Jesus we are justified justificada what does it mean that we are justified it means that our voice will become relevant voice of authority like the voice of Jesus that's the difference of a person that prays a person who has revelation of the blood que tiene inmediatamente contestación del cielo because they immediately experience answers from heaven que cuando alguien ora y puede tener las mismas palabras when you people could pray and say the same words pero no ve milagros but not necessarily experience miracles entonces hoy yo quisiera so today I would like que con ustedes que me permitieran for us all together tener estos minuticos que me faltan to have our next few minutes pero que todos estuviéramos orando and let's all pray together porque cuando yo tengo ese corazón de intercesor because when we allow ourselves to have a heart of an intercesor el Señor va a poder revelarme the Lord will be able to reveal to us his thoughts su agenda his plans su mensaje his message y voy a hacer una voz efectiva and we will become an effective voice so how about if we all stand y hoy vamos a ir por todo este este recorrido de la oración and we're gonna go through this journey of prayer porque es preparándonos para que el sueño de Dios sea engendrado en nuestro corazón que tal si tú pones tu mano en el corazón so place your hand over your heart y tú dices Señor Jesús y tú dices Señor hoy te doy gracias porque me das el privilegio because you allow me the privilege de entrar en tu santuario of walking into your sanctuary and I'm so grateful to you for the power of your blood today Lord God I want to be a dreamer but today I want to renounce to my own thoughts to my own desires to doing my own will today Lord God through faith I want to go into that place of Gethsemane and just like Jesus just as he renounced to his own desires and he was able to say Lord let God let not my will be done but let your will be done Lord today I renounce to my plans Lord I renounce to my own agenda and I renounce to what I have planned for myself today I empty myself and just as you said to Abraham to leave it all behind today I make the decision and I leave it all behind all behind for you and it is all through this great love that you have shown from me because you laid down your life at the cross and that drop of your blood it purifies me Lord today I visualize Jesus crucified today it's upon me you are upon me and I pray that a single drop of that blood from your stripe it will heal my emotions Lord heal my body Lord heal my mind let there be absolute healing let it be your blood bringing a new life today oh God I look at Jesus on the cross and I declare that the cross it gives me new life and the drop of his blood the blood that you shed from your head from your brow it removes all pain it removes every veil it removes all impediments Lord today bring protection to my family to my life and to my whole ministry Lord because we are in conquest I declare that all thorns and thistles are removed the curse is removed from my land in the name of Jesus we pray today oh God I see the face of the Lord and I see my circumstances changing and I can see God I can see him by faith and I declare that I am his anointed and the spirit of the Lord he is upon me because he has anointed me and if he has anointed me I am his chosen I am his son thank you Lord God because you are bringing a fresh anointing and it's by your blood oh father today I apply the blood that you shed from your hands Lord Jesus release gifts the gifts of your spirit let them come over our lives the gift of faith allow me to believe allow me to declare allow me to inspire Lord release faith now release faith Lord God allow me to speak so that I could see miracles Lord I pray that I could see multitudes that I could see see miracles Lord it's the gift of faith Lord give me the gift of faith release faith release faith I need the gift of your spirit because it's faith without faith it's impossible to please you today father I apply the blood that Jesus shed from his feet and I declare that I am in God's purpose I will not be ahead of his purpose I will not delay his purpose I will not walk out of the path I will be in God's perfect timing Lord I will walk according to your time Lord God you will prepare for me all the things that I need so that nothing will be delayed and I will not rush into things but I will do things in your perfect timing Lord God today I apply the blood that you shed from when your heart burst I want to have a perfect heart for you Lord protect me and Lord I forgive I decide to forgive those who have offended me I decide to trust I renounce to all fear that wants to come to my life Lord put a single drop of the blood of Jesus is enough to make me a dreamer to make me a father of multitudes today oh God your blood I say by the blood of Jesus I have been redeemed but from the power of the enemy from prison and the prison is open and I am set free my family is set free my disciples are set free my twelve are set free they are free in the name of Jesus by the blood of the Lamb of God I am cleansed I am forgiven thank you oh God your blood it separates me onto you you separate me from the world and the world has passed and all its desires and I live for the will of God the will of God endures forever and Lord I also apply the blood that gives me a new garment I wear the garment of a priest Lord give me the gift of intercession Lord awaken me so that I may pray in the morning in the afternoon in the evening in the early in the morning Lord I pray in the name of Jesus amen amen come on give the Lord a great hand of praise